Pública del Ecuador, Ministerio de Educación Pública, Educación Media, Ciclo Básico. Autoriza ese funcionamiento, primer curso, Ciclo Básico. El Ministerio de Educación Pública, considerando que los padres de familia y la comunidad de religiosas dominicas de la parroquia de Catamayo, provincia de Loja, solicitan autorización para el funcionamiento del primer curso de Ciclo Básico a partir del año lectivo 1969-1970 que el informe emitido por el señor Rector del Colegio Nacional Técnico 27 de Febrero de la ciudad de Loja sobre el funcionamiento del colegio es favorable por cuanto cumple con las aspiraciones de la reforma educativa y con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes en uso de las atribuciones legales, resuelve autorizar el funcionamiento del colegio Catamayo de la parroquia del mismo nombre, provincia de Loja con el primer curso de Ciclo Básico con las opciones prácticas de comercio, administración y manualidades femeninas a partir del año lectivo 1969-1970 para su normal funcionamiento el plantel deberá sujetarse al plan de estudios, programas y más disposiciones legales y reglamentarias vigentes para este tipo de colegios comuníquese en Quito a 4 de noviembre de 1969 firma licenciado Alfonso Arroyo, ministro de Educación Pública doctora María Carrillo de Mata, subsecretaria de Educación este es el documento por el que a partir del año 1969 este año 2019 nos vestimos de gala al tener, haber logrado 50 años de funcionamiento y de consolidación educativa en Catamayo y en la provincia